Soria solo hay uno, la canto machado. Sus películas, sus sentimientos, sus emociones. Desde el Festival de Soria, desde nuestra ciudad, queremos entregar esta noche el caballo postumo en homenaje a Carlos Saura. Nos acompaña para recogerlo su compañera, mujer, amiga, Lidalia Ramón y entregar el premio. Gracias. No me lo esperaba y estaba muy emocionada con todas estas imágenes que hemos visto ahora de Carlos y con toda vuestra música. No sé qué decir. Muchas gracias. Me da mucha pena que no esté Carlos aquí, porque aunque está con nosotros, con todo, pues realmente no está físicamente. Y esto es, bueno, pues da mucha pena. Pero bueno, muchas gracias por este recuerdo tan bonito, por este homenaje, por estas imágenes, por esta música y por este cariño que habéis demostrado siempre hacia Carlos, hacia el cine y con este amor que lo habéis hecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias.